Para los que no me conocen, yo soy Nizamar Gómez y el día de hoy les traigo un video como pueden ver en el título wow, wow, que emocionante un video wow, Nizamar, o sea, por favor ¡Eres lo mejor! ¡Cállate! Ajá, como pueden ver en el título el día de hoy les voy a traer mis peores vergüenzas, osos, trágame tierra o como quieran llamarme, he tenido demasiado o sea, a mí deberían darme una corona, una tiara una verga, de así chama, para poner a mi la cabeza porque yo tenía las peores vergüenzas de los peores osos, toda mierda me ha pasado a mí en esta vida ¿ok? Y la mitad es que sí he estado yo pesante la verdad. Exactamente y voy a contar que sí, para mí, para mí las que fueron las peores vergüenzas que yo he vivido en mi vida, así que comencemos Vamos a empezar con la vergüenza número 1 Esto fue una vez que yo viajé con mi papá a Barquisimeto Yo estaba con mi familia, ¿sabes? Mi hermana, mi papá, su pareja en ese momento y estábamos en Barquisimeto y vaina Yo me sentía mal, yo soy de las típicas personas que se marean en el camino cuando alguien está manejando bueno, ya no, pero antes sí y entonces mi papá estaba manejando así normalito, de lo más nice y entonces yo me empiezo a sentir mal y yo le digo a mi papá, papá me siento muy mal Mi papá es una de las personas que no sabe reaccionar no sabe cómo hacer cuando alguien se siente mal Entonces, ¿cómo reacciona mi papá? Mal, pésimo, o sea, él te hace sentir peor de lo que tú ya te sientes Entonces te dice Mi papá, o sea, yo le digo con mi cara casi que verde Le digo, papá, me siento muy mal y mi papá me dice ¡Otra vez te sientes mal! ¡No puede ser posible ni sonar! ¡Siempre te vives sintiendo mal! ¡Por eso es que uno no puede viajar contigo! Chama, como tú pretendes que yo me sienta bien O sea, por favor Entonces Chama, yo le digo a mi papá que me siento mal y mi papá va y vamos a un pueblo en Barquisimeto que no me acuerdo cómo se llama ahorita donde está la iglesia es un pueblito súper chiquito que de hecho hay un mirador ahí Entonces mi papá está lleno en el carro porque íbamos para la iglesia No se olvide nunca pueblo chiquito este mirador a la iglesia, ¿ok? Entonces yo me bajo al carro y yo le digo Papá, papá me estoy muriendo me siento muy mal tengo ganas de vomitar y mi papá me dice Bueno, te voy a comprar un chinoto Yo literal, o sea, caminaba como así o sea, las manos me hacían como así y me agarro de un poste en pleno pueblo o sea, en pleno pueblo me voy a ir a agarrar el poste así Entonces mi papá viene y me trae un semenó cuando me da el semenó esa verga estaba caliente o sea, ni siquiera tenía hielo Entonces yo, ¿qué? para rematar con ganas de vomitar agarra de un poste y me da un semenó caliente no vale o sea, bella, hermosa Entonces él me dice Bueno, tómate esa vaina Y yo, ¿qué? Pues toma esa vaina exponiendo que me iba a sentir mejor yo deduje que me sentía bien y yo le digo a mi papá Ay, papá, ya me siento perfecta Y papá Bueno, está bien vota eso y vamos para la iglesia Ok Yo voto esa vaina y cuando íbamos a entrar a la iglesia yo le digo a mi hermana Me siento muy mal Y mi hermana me dice ¿Qué te pasa? Creo que Y terminé el creo que porque puse apenas toqué la iglesia o sea, literal mi mano o sea, hasta la pared y hice así vomite Vomite en toda la entrada de una iglesia ¿Ustedes se podrán imaginar como dije pueblo pequeño, iglesia o qué? Ahora así seguían los demonios que tenía dentro Sí, chama o sea, yo sentí que iba a salir el padre a exorcizarme ahí con unos ramazos diciendo ¡Sal, demonios! ¡Sal! Literal O sea, fue una vaina que, o sea y todo el mundo volteó así Moraleja El agua bendita no sirve es el chinoto caliente lo que sacan los demonios Sí, de par Moraleja de esta historia Entonces, se podrán imaginar yo sentí que en cualquier momento a mí me iban a tomar fotos y iban a decir ¡Exorciza niña en Barquisimeto! Porque, o sea literal toqué la iglesia vomité en plena puerta y después me levanto así digo ¡Cuálame, me siento perfecto! ¡Vamos a entrar! Mi anécdota número 2 Ok En esta estábamos en el Tolón y yo estaba con mis amigos y había un chamo que me gustaba ¿Saben que cuando a una le gusta un chamo y una siempre se pone como estúpida y hace todo lo posible para llamar la atención de ese carajo? Bueno Se podrán imaginar como yo hice para llamar la atención de este pano Villanueva Vamos a ver estamos en el cine del Tolón y entonces íbamos a ver qué película estaban dando y vaina y justamente cuando yo decido bajar las escaleras del Tolón el chamo que me gusta me dice ¡Lisa! te voy a presentar unas amigas de bolas cuando él me dice eso yo ya estoy que si en la mitad de las escaleras que están bajando si han ido el Tolón saben que esas escaleras son que si así y largas entonces a mí me da mucha ladilla bajar y después volver a subir entonces yo de estúpida porque es que no hay otra palabra de estúpida para llamar la atención de este estúpido niño porque es que tampoco hay otra palabra para él y yo digo ¿para qué voy a bajar y volver a subir? decido subir por las que bajan entonces yo voy de estúpida porque es que dan la corona para la más estúpida voy y subo las escaleras mecánicas ustedes se podrán imaginar ustedes dirán ¡ah no bueno! o sea yo también lo he hecho chama y llego normal al piso no mi amor me fui de boca de boca así así me maté me pegué muy duro ya va o no solo heavy o sea me quedo super duro es que loca la caima la caída de mi vida entonces yo vengo y el chamo me mira así y yo me paro así super rápido y el carajo no se le ocurre otra vez no hay que decir ¡aja! es que Nisa es como las mises ella se cae de boca pero se levanta de una y yo así desde ese día dije que más nunca iba a impresionar a un chamo que me gustara más nunca vamos con mi vergüenza número 3 está en el metro entonces yo estoy en el metro y yo o sea no había tanta gente entonces yo me la daba de no sé qué y no me quise agarrar de nada porque yo dije yo soy arrecha mi amor o sea yo tengo fricción en los pies y me pego al piso entonces yo vengo y había un chamo en el metro y el chamo estaba apoyado como así y yo estaba hablando con mi amiga bueno en ese metro ha pegado un frenazo yo salí volando mi vida como si yo fuera pegaso pero ya va es que eso no queda ahí tú dirás ay bueno la chamo se cayó en el piso no mi amor yo me agarré de donde se pone el cinturón del pantalón del carajo porque no tenía donde agarrarme o sea no había otro sitio ni esa mano se pudo ir de boca ni esa mano se pudo caer encima de alguien y dicen no mi amor me agarré de aquí o sea de aquí y el chamo obviamente me estaba viendo así y yo entonces el chamo yo de estúpida también seguía con mi mano agarrada o sea tenía literal tenía la mano agarrada donde él pone el cinturón o sea en el pantalón seguía con mi mano aquí y yo perdóname 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 de verdad discúlpame qué pena en serio en serio en serio el chamo mira así hace así me puede soltar y yo así yo no la loca yo nunca viven me había sonrojado y estaba como un tomate el chamo como un tomate o sea estuvo yo prácticamente lo tocaba allá abajo porque no tenía donde agarrarme eso ustedes se podrán imaginar que yo un poquito más me agarraba allá no eso fue todo el video y espero que les haya gustado verdad que he tenido demasiadas anécdotas vergonzosas en mi vida pero no me acuerdo de todas unas estas para mí fueron como las más emblemáticas las que me marcaron las que formaron parte de mi vida de la unión de todo el mundo que es para mí para ustedes y para el mundo pero siempre me pego si te gustó no olvides darle like dale click con un botoncito rojo que dice suscribirse también déjamelo la persona que acaba de ingresar hace un momentico fue mi abuela como siempre en todos mis videos mi abuela siempre me interrumpe o si no es mi abuela mi mamá si no es mi mamá es mi mejor amiga también déjame en los comentarios que otro video te gustaría si te gustaría que contara más de mis anécdotas vergonzosas aunque no me acuerdo este mis peores borracheras todo lo que ustedes quieren que yo les cuente entonces déjenme abajo en los comentarios también díganme con quien quisiera que le hiciera 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 déjame en los comentarios con quien te gustaría que realizara un video no olvides compartir este video con tu prima con tu abuela con tu hermana con el señor con el perro con el gato con la mosca que está pasando por aquí con tu mejor amiga con tu tío con tu primo con todo el mundo simplemente no olvides compartir este video y nos vemos en otro video chao chao hey se me olvidó decirles que cuando lleguemos a los 300 suscriptores en youtube voy a estar realizando un concurso sorpresa así que estén muy pendientes de mi instagram que se los voy a estar dejando por aquí porque hoy voy a estar diciendo la temática de todo el concurso y estoy muy encantada porque voy a lograr conocer a alguno de ustedes así que muy pendientes de mis redes sociales y agarren el link de este canal y se lo mandan a todo el mundo para que se suscriba y logremos esa meta un beso enorme los quiero muchísimo bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!